¿Duraznos vender? ¿En qué parte? En la Chiquina. ¿En qué parte de la Chiquina? Fuera del mercado. ¿Hay un puestito nomás tienes? ¿Solita vendes? No, eventualmente no nos dejan vender. ¿No te dejan vender? ¿Qué te dicen? No tienes que vender aquí, anda a otro mercado, albergaros, albergaros, me dicen. ¿Cómo te han robado tu celular? De mi bolsillo. ¿Lo has visto a las personas? ¿Quiénes eran? Sin barbijo estaban. ¿Quiénes eran? Una gorda y una flanca. ¿Mujeres eran? Dos mujeres. Vendeme diciendo que se han acercado. Cuando les has vendido ahí, ¿te han sustraído? Y ahora ya no tienes para pasar clases. ¿Qué materia estabas pasando? Estaba pasando talleres. ¿Talleres? ¿Justo en plena clase? ¿En qué escuela estás, mi amor? El 21 de enero. ¿En qué curso estás? ¿Quiénestas? ¿Por qui�ita conocer la vida? ¿En qué curso estás? ¿春 y le Понrabas que te МУЗЫКА ¿Cuálキos Courtney? ¿Cómoiennent Bluetooth buildings,